Queridos amigos de la Sociedad Núclea Española, quiero agradeceros mucho la concesión de esta distinción del Diploma 2023 de la Sociedad Núclea Española a mi persona. Pero sobre todo lo que quiero agradecer es a todas las personas que durante estos años con los que he compartido tantos momentos, buenísimos y a veces no tan buenos, toda la ayuda que me han prestado para poder desarrollarme tanto profesional como personalmente. Y eso me ha servido para poder aportar mucho más a todas las actividades que la Sociedad Núclea Española ha llevado a cabo. Esto no hubiera sido tampoco posible sin la ayuda y sin el apoyo que mis directores y mis presidentes en el Foro de la Industria Nuclear Española me han dado, así como a todos mis compañeros a lo largo de los 25 años que ya llevo trabajando en este sector. Y espero poder seguir haciéndolo, aportar mi granito de arena, mi humilde y pequeña contribución a los fines de la Sociedad Núclea Española y en general de la industria nuclear española, en la cual creo, confío y espero que en el futuro podamos entre todos sacar este sector adelante que siga contribuyendo a la riqueza, al bienestar y a la sociedad española en su conjunto. Y no me quiero olvidar en estos momentos tampoco ni de mis padres que me inculcaron los valores del esfuerzo. No me quiero olvidar de mis hijas, no me quiero olvidar tampoco de mi mujer que en todos estos años me han estado apoyando y ayudando. Y nada, muchísimas gracias por este premio y hasta siempre. Gracias. Gracias.